Gran Farao Producciones Internacional Arriba la tona ¿Dónde están los solteros? Solteras o la fama ¿Dónde están las manos? Arriba, arriba, arriba esos manitos Baila, 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 baila ¿Quién te vas a ver? Si supieras lo que hice por tu amor En mi mente, en mi alma estás Si supieras lo que quiero besarte Quiero tenerte, abrazarme Te amo mi amor, te amo Te amo con todo mi corazón Yo no sé qué haría si no Yo me moriría Familia Cabana Arriba los manos Y la familia Álvarez Pasito Los manos arriba, los manos arriba, los manos arriba Bloque solteras A la familia calle Y nueve, 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 Mi rojo no quiero besarte, y a tenerte, a la sangre mía, te amo mi amor, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo con todo, yo no sé qué haría si no, yo me moriría, siempre me vino arriba, Alex, Cañita, y señora, te amo, y siempre te amaré, cantamos a las cosas, te amo mi amor, te amo, No se escucha, te amo con todo, más fuerte Yo no sé qué haría sin tu amor, yo me moriría de dolor Yo no sé qué haría sin tu amor 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 ¡Empa! 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 Todos bailando, bailando, bailando Y luego se va ¡Empa! ¡Empa! ¡Y estamos a dos! Solo, sin tu amor Perdido, entendido Y ahora, tu traición Las promesas que hiciste riendo se las llevó ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Por tu culpa! ¡Por tu culpa! ¡Me emborracharé! ¡Me emborracharé! ¡Es tu culpa! ¡Es tu culpa! ¡Por tus mentiras! ¡Por tus liches! ¡Por tus cegañones! Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa Arriba, mamá Lo que siempre me ríe Salud, salud Lo que miro flores Pasito Baila, baila, baila Y mueva, mueva Lo que está en aguano Y esa lo que está en aguano Y ese pasito Y ese solo Sin tu amor Perdido En peligro Y oro De traición Las promesas que hiciste bien Y entonces la lloró Me emborracharé Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Me emborracharé Me emborracharé Es tu culpa Es tu culpa Por tus mentiras Por tus presiones Por tus engañones Por el amor Me emborracharé De que no me amas Me emborracharé Por tu culpa Por tu culpa Por tu culpa De que no me emborracharé De que no me emborracharé De que no me amas Por tu culpa De que no me emborracharé De que no me emborracharé De que no me emborracharé Celosa 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 Carisma 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 Ahí está centro de río No me emborracharé No me dejas Hablar con nadie Tú siempre Celosa Las chicas Son mis amigas Amigas Y nada Arriba 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 Camila Álvarez Asito Ey 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 Así que está Álvarez Cebolas Centro de río Donauano Ahí está la gente Donauano Eso No me dejas No me dejas Hablar con nadie Yo siempre Muy celosa Muy celosa Las chicas Son mis amigas 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 Y nada Estamos cantando Celosa 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 Eres tú Celosa 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 El Eres tú Celosa 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 ¡Javilla Caguana! ¡Gracias a los Javilla Álvarez! ¡Y metamos las manos arriba! ¡Y dicen a Javilla Tortilla! ¡Y una salud! ¡Bertita, Bertita! ¡Bertita, Bertita! ¡Mamigo Alan! ¡Alan, salud! ¡Bertita, Bertita!